¡Hey muy buenas! Bienvenidos a Asalto a la Isla Stryker. ¡Oh, escúchate a vosotros! ¡Somos malas! Y los malas pertenecen a las lineas de frente. Esta es la linea de frente. Brainiac running amok es una crisis. Brainiac y Superman, ambos? Eso es un apocalipsis. ¿Entonces somos la única cosa entre una crisis y un apocalipsis? Puedo ir detrás de eso. No, no. De acuerdo. O sea, eso es lo que me vamos a hacer. ¡Brainiac! Vamos a hacer esto. ¿Como el Game of Thrones Superman? De todas maneras, te recomiendo que lo defienda. No lo perdonamos. Que tiene cautivos a nuestros dos colegasos Parece que son su club de fans, sus amiguitos ¿En serio? ¿Qué? Red Sun cell secure. Must be the power center. The power center. If it goes down, those generators shut off. And he flies right out of here. Ooh. Ooooooh. Esa era... ¿Estoy sueñando? Esa era el plan. Uno de nosotros lleve a Atom, el otro reancha el generado antes de que superman se descanse. Nuestro plan�oso. A mi lado. Es más probable que tú murieras aquí. Supongo que estamos en las lineas de frente ahora. Eres un niño naifo con demasiado poder. Mucho como el perdido Dilly Batson. ¿Qué pasa? Esta para allí. ¡Auch! Esta para allá. ¡Fuera! ¡Buena! ¡Esa es mejor! ¡Ven acá! La paró, ¿eh? ¡Joder! El cabrón está aguantando muy bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantate! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¿Soy un chiquilla gelos? No, no voy a usar mi barra. Iba a perder, evidentemente. Bien, con todo el escudo, cabrón. Bueno, ahora vamos a manejar al otro. No, no voy a dar a mi mamá. El profesor Stein quiere enseñar a Oedipus aquí para respetar a sus héroes. ¿Crees que eres uno de esos estudiantes que pensaba que era más inteligente que el profesor? ¿Crees que yo era más inteligente, Hothead? No, sé que soy. De regalo. ¡Au! ¡Venga! ¡Esta, eh! ¡Te ha gustado! ¡Auch! Tranquilo, Robin. ¡No te me piques! ¡Estás equivocado de bando! ¡Uy! ¡Ah, ah! ¿Pero qué coño? ¡Muy bien! ¡Sagat! ¡Au! diy y que tondo. ¡Hey, pues nat valued! ¡Joder! ¡No esperes ni a que caiga! ¡Y allá me estaba haciendo un daño! ¡Tom Beast! ¡Toma! Ven acá guapetón, te voy a quemar Oye papito, eso te va a doler Que guarro es el puto dais Lanzando bolas de fuego Que se joda Que se joda La Wanda está afuera, mantendiendo lo que hay que hacer con los guardias ocupados Si no fuera ella, ¿quién te dejó salir? Yo lo hice ¿Un otro kryptoniano? ¿Te reconozcí, Cal? Muchas gracias, Cal Diana necesita una mano Cyborg, ¿cuánto tiempo? Dime cinco más minutos, luego se salga la luz No quiero dejarte a ti Yo estaré aquí ¡Eggers está sobre tu nivel! Ella no está fuera de nuestra liga ¿Qué ha pasado con tu confianza? Los kryptonianos ha pasado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Batman está contando por esto! Tengo una mano a Palmer La criptografía de estas personas es legítima No significa que no lo rompiera ¡Victor! ¡Batman está detrás! ¿Cuál es tu punto duro, Cyborg? El Power Ranger Rojo cae, hermano. ¿Te puedo asegurar que estamos jodidos? Los generadores de luz roja. Necesitamos reactivar esa consola antes de que Superman se acuerde. ¿Qué pasa? El Amateur fue terminado, ricos. Creo que tengo esto. ¡Seguro el cannon! ¡Tengo uno también! ¡Hasta de jugar, niño! ¿Tienes que usarlo? ¡Un abracito, eh! ¿Se siente solo? Podemos hablar de eso, tranquilo. ¡Madre mía, con los abrazos! ¡Se cubrió! ¡Esta para allá, niño! ¡Me encanta ser un hijo de puta! ¿Por qué no me salía el comando, si era así? ¡Pues ahora sí sale! ¡Hasta el carajo, muchachos! ¡Que no me va a lanzar esa mierda! No sé lo que es, pero no la quiero. ¡Joder! Tantón levantarse, tío. ¡Papito, esto te va a doler como te pille! ¡Mi cañón de Mega Man mola más que el tuyo! ¡Bye, bye! ¡Si quieres tips, me lo voy a ir! ¡Si te pido, Superman! ¡Bienes demasiado, Batman! ¡Soy tu única oportunidad! ¡Oh, Wonder Woman! ¡Ahora es la cosa, Superman! ¡Batman nos pidió ayuda! ¡No nos trajamos, nos trajamos una leyenda de loyalties! ¡O nos trajamos con la jail! ¡No va demasiado demasiado! ¡Esto es lo que es lo que es, Superman! ¡No te pido! ¡No! ¡Mira de él! ¡Cryptónian! ¿Eh? ¡El profesor sabe cómo lidiar con ti! ¡Cryptónian! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nos tenemos localidades para todos los ejemplos de Brainiac están targeting grandes ciudades en todos los continentes las metas están saliendo nos damos privacidad escucha, Batman, sobre la prisión eso fue rechazoso, no te pones así como eso no te pones así, no te pones así de que terminas otra misión discrepan tenemos que evacuar estas ciudades antes de atacar a la franja pero necesitamos restaurar las comunicaciones primero así que antes de comenzar, Cyborg va a fixar a mi hermano no soy Bat-Tex ese no es el problema, Vector está guapo el traje Yo creo que Wonder Woman la hace deline Kara vio de primera vez cómo Brainiac destruyó a Krypton Ella dice que tenemos menos de 48 horas antes de hacer lo mismo a la Tierra Sin una coordinación cerrada, perderemos tiempo valioso Y eso significa que cerramos a mi hermano Catwoman y Harley se juntarán, necesitarán su ayuda en llegar a la cava de mal Justo dame las coordenadas, abriré un portal y boom es muy grande No puedes, no puedo, no puedo, no puedo, tu armadura de la tecnología Try teleporting into the Batcave, instead of boom, it'll go splat So, how do we get in? The old underground, there's a tunnel entrance under Arkham I'm taking you two to Arkham Asylum Promise it won't be awkward or nothing I need a few hours in the Solarium at the Fortress of Solitude Assuming you haven't torn it down No, not yet Damien, Adam, you're with me And the rest of us? We can't just sit here We plan our attack Once Brother Eyes online, we mobilize Remember, out there, there's no regime Not anymore So we do not kill Let's go You're with me Why did you keep it? Keep it You're with me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.